Más grande, más grande, más grande, más grande, más grande que toda mi vida Es algo más fuerte, más fuerte, más fuerte No debo quererte, ¿qué voy a hacer? Porque estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de ti Es algo más grande, más grande, más grande, más grande Que toda mi vida es algo más fuerte, más fuerte, más fuerte No debo quererte, ¿qué voy a hacer? Porque estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de ti Porque estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de ti Un domingo estando, errando, se encontraron dos mancebos Metiendo mano a sus fierros, como queriendo pelear Cuando se estaban peleando, pues llegó su padre de uno Hijo de mi corazón, ya no pelees con ninguno Quítese de aquí mi padre, que estoy más bravo que un dios No vaya a sacar mi espada, detrás pase el corazón Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar Antes de que raye el sol, la vida te ha de quitar Lo que le encargo a mi padre, que no me tierra en sagrado Que me entierre en tierra bruta, donde me trille el ganado Con una mano de fuera y un papel sobredorado Con un letrero que diga, Felipe fue desgraciado El caballo colorado, hace un año que nació Ay, se lo dejo a mi padre, por la crianza que me dio De tres caballos que tengo, ay, se lo dejo a los pobres Para que siquiera digan, Felipe Dios te perdone Bajaron al toro prieto, que nunca lo habían bajado Pero ahora sí abajo, revuelto con el ganado Ya con esta me despido, con la estrella del oriente Esto le puede pasar al hijo desobediente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!